Se realizó una reunión entre el Tribunal y las autoridades de Colpa Bélgica este domingo. Se repite la votación. Adelante, por favor, con todo el informe, Mauricio Egas. Por esta vez, precisamente acaba de culminar esta importante reunión que se ha llevado a cabo con vocales del Tribunal Electoral Departamental y delegados y candidatos de las diferentes fuerzas políticas de este municipio, como es Colpa Bélgica. Se ha llegado a determinar o firmar un acuerdo. ¿De qué se trata este acuerdo, doctora, por favor? Muy buenas tardes. Muchas gracias. El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, con el apoyo de los representantes de las Naciones Unidas, invitó a los diferentes representantes y delegados de las organizaciones políticas en carrera dentro del municipio de Colpa Bélgica a suscribir un acuerdo para una jornada de repetición de votación pacífica y segura. Entre los puntos más relevantes del acuerdo tenemos condenar cualquier tipo de acto de violencia, promover una jornada de votación pacífica y segura, no obstruir ni directa ni indirectamente el derecho a sufragio de los ciudadanos y aceptar los resultados electorales y, en caso de tener apelaciones, seguir los recursos contemplados por la ley electoral. Asimismo, respetar y cumplir con los protocolos de bioseguridad. Doctora, a diferencia de la anterior elección que se llevó a cabo el 7 de marzo, cuando hubo denuncias y quema de ánforas, y es por ello la repetición, ¿cuál va a ser la diferencia de estas elecciones del día domingo a las que se realizaron el 7 de marzo? Bueno, nosotros estamos realizando reuniones interinstitucionales con la finalidad de garantizar la presencia de la policía, de las Fuerzas Armadas y, en ese sentido, también de los fiscales de materia y de los jueces electorales. La diferencia, en realidad, está en que ya hemos tenido nosotros reuniones previas, anticipadas, con cada uno de los frentes políticos que están en carrera en el municipio de Colpa, Bélgica, y les hemos explicado todas las condiciones y las características de estas elecciones. En ese sentido, dentro del calendario, tenemos la posibilidad de la repetición que se va a dar este domingo 21 de marzo y que ellos deben aprovechar. En todo caso, si ellos están optando o están aspirando al municipio, pues entonces que sea el pueblo el que elija la mejor autoridad y que no sea, a través de la quema de ánforas, que ellos expresen una situación, porque lo pueden hacer ante las instancias competentes, si es que están denunciando el acarreo fraudulento de personas, que sería ante el Ministerio Público, toda vez que se considera un delito electoral. Que toda la representación que ellos puedan realizar, la realicen, pero ante las instancias competentes y que este próximo domingo 21 de marzo puedan acudir todos los ciudadanos y ciudadanas a votar de manera pacífica y segura. Muchas gracias, doctora. Entonces, para tomar en cuenta, mañana también inician la llegada tanto de efectivos policiales como las Fuerzas Armadas, al igual que el material aquí en este municipio de Colpa, Bélgica.